No sé si hay una licencia para amparar o este tipo de cosas, pero sí hay. Yo creo que hay un acuerdo tácico. Yo lo veo, es evidente. No hay que ser, digamos, oye, no, no, porque uno ve, por ejemplo. Mira, te voy a dar un caso que a todas luces cualquier abogado promedio sabe que el contrato que firmó Guaidó con este señor Guaidó, el contratista privado para organizar la chapuza esa de la invasión militar a Venezuela. Eso se hizo de una manera que configuraba un delito de acuerdo a las leyes norteamericanas, porque si bien es cierto que Estados Unidos tiene un enfrentamiento con el régimen venezolano, solamente Estados Unidos, el gobierno y el Estado norteamericano se podrían reservar el derecho de tomar acciones violentas militares en contra del régimen. Las leyes norteamericanas no amparan a una persona que diga, bueno, vamos a ir desde territorio norteamericano, vamos a buscar una empresa contratista para que vaya y tumbe al gobierno. Pero eso fue exactamente lo que hicieron. Hicieron en un documento escrito notariado con teniendo un abogado norteamericano como testigo, donde se contrata a una empresa y Guaidó firma para que esa empresa bajo contrato vaya y tumbe al gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, eso terminó en lo que terminó. Yo lamento, lamento profundamente cada vez que estas chapuzas y cada vez que este tipo de fiascos y de engañifas se cometen, siempre cae gente inocente. En esta oportunidad cayeron venezolanos civiles y militares en Venezuela, inocentes que les echaron un cuento, creyeron el cuento, pensaron que eso era así. Se embarcaron en algo que era prácticamente una operación que ya había sido delatada por Diosdado Cabello tres meses antes en su programa y lo venía anunciando y lo venía anunciando hasta que bueno, finalmente ocurrió. Yo no entiendo cómo hubo personas que no vieron esos programas o no se enteraron de lo que estaba pasando. Esas fueron las víctimas a cara a Estados Unidos. Entonces digo que cuando tú hablas de una licencia, yo no hay licencia, pero hay tolerancia, porque cuando comenzamos a indagar resulta que bueno, que eso no nos investigó. Eso quedó ahí como como si eso nunca hubiese ocurrido, porque en algunos niveles del Departamento de Estado norteamericano se dijo en ese momento. Bueno, es que si le aplicamos la ley a esta gente, eso le va a ser daño a Guaidó y Guaidó es bueno, es un aliado y está ahí y no se le puede echar esa broma al pobre Guaidó de hacerlo quedar en ridículo como un imbécil de que de que bueno, de estar firmando un contrato notariado para ir a tumbar un gobierno. Bueno, bueno, ojalá que la próxima vez no lo haga por escrito, no él negó que esa era su firma, pero nunca él aceptó que esa firma fuese o ser parte de un proceso donde se determinará técnicamente de que esa podía efectivamente ser su firma. Claro que fue la firma, porque el abogado dijo que lo era. El contratista dijo que lo era y hay un venezolano que era asesor de ellos, que está desaparecido, está en fuga y que bueno, que fue el que articuló toda esta esta operación. Entonces, quizás en Estados Unidos algunos sectores creen que esa es una manera de digamos de ayudar a esa oposición, no lo que están haciendo es dándole aliento a un grupo de gente que está prácticamente es aprovechando la oportunidad para enriquecerse de la noche a la mañana. Bueno, yo diría que si hay una tolerancia, creo que Estados Unidos, el gobierno norteamericano sobre todo ha sido muy absolutamente muy, muy responsable porque no hay derecho que ellos le hayan entregado miles de millones de dólares al amponato interino de Guaidó sin pedir cuentas, como que eso no nos importa. O sea que bueno, sí, que 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 esto le presentan en una hojita, en una servilleta. Mira, el dinero se va a gastar en esto y alguien en el Departamento del Tesoro en la OFAC dijo bueno, sí, está bien. Es una absoluta irresponsabilidad. Yo espero, como en efecto se nos ha dicho, hay inclusive varios ciudadanos norteamericanos que por iniciativa propia han acudido a las instancias jurisdiccionales y han pedido que esto se investigue. Pero no ha sido fácil porque hay también un componente político, porque alguna gente cree que avanzar en esta investigación de alguna manera va a perjudicar a Juan Guaidó y no se le puede echar esa broma. Bueno, esperamos que esto concluya en algo, porque en realidad, como tú dices, o sea, no hay derecho a que haya toda esta situación de impunidad que hace que los empleados de Guaidó, bueno, hacen lo que les da la gana con este dinero y no rinden cuentas.